Música Que tal amigos, hoy les quiero compartir este bonito regalo que me enviaron de Cinepolis Muchas gracias a los amigos de Cinepolis que se pusieron chidos con este bonito regalo Es el coleccionador exclusivo que estuvo vendiendo Cinepolis hace aproximadamente como dos semanas Algo así, lo estuvo vendiendo, tenía un precio me parece que de 999 pesos prácticamente mil pesitos Y consta de 12 llaveros de cada personaje de Avengers Son llaveros que de un lado tienen el logotipo y del otro lado viene la silueta completa del personaje Aquí en la caja están los 12 símbolos de cada vengador que trae este llavero Y de estos 6 ya los estaban vendiendo aparte en una cubeta coleccionadora Pero los otros 6 solo se pueden conseguir en este coleccionador Vamos a proceder a abrirlo para que veamos que tal está por dentro Aquí está el estuche Vamos a dejar esto, la tapadera aquí arriba Y por dentro viene así, es un estuche metálico Y lo que podemos ver es que tiene la A de Avengers El logotipo de Avengers en azul Estos colores que han estado manejando para promocionar la película A las orillas vienen los vengadores Los principales, Capitán América, Hawkeye, Black Widow Y también todos sus símbolos Al reverso tiene el logotipo de Cinepolis Y de Avengers Endgame ahí impreso Ahora lo voy a destapar para que chequen estos bonitos llaveros De verdad que están muy padres Ahí están, este es el estuche Y aquí están los 12 símbolos, los 12 llaveros Con cada símbolo de todos los vengadores O más bien los principales de esta película Y pues bueno, chequense este Voy a sacar este que está aquí Este es el de Rocket De un lado tiene el símbolo de los guardianes de la galaxia Y son llaveros con relieves No simplemente, no son ahí las siluetas nada más dibujadas Tienen relieves estos llaveros Y algo que yo les estaba comentando Es que de estos 12, 6 los estuvo vendiendo Cinepolis Junto con todos sus promocionales Pero los otros 6 solamente los consigues en este coleccionador Por aquí tengo la cubeta coleccionadora con los 6 llaveros De esa no les había podido hacer una review Ya que no había tenido tiempo Pero ahí está Lo curioso de esta cubeta para quienes no sepan Es que pues el diseño es el mismo De un termo dorado que sacaron hace un año para Infinity War Solo que en otros países Aquí en México no llegó Y estos son los 6 llaveros Los 6 que estuvo vendiendo Cinepolis Y ahora vamos a proceder a mostrarles cada uno Para que chequen de ambos lados Nuevamente comenzamos con este de Rocket De un lado el emblema de los guardianes de la galaxia Del otro ahí está el personaje Y seguimos con este de Ant-Man El símbolo de la partícula Pimp Me parece que es algo así Y del otro lado Ant-Man Uno grande y otro chiquito Nuevamente ahí la partícula Seguimos con este de War Machine De un lado es una especie de medalla conmemorativa Y el otro ahí está Rhodes con su armadura Este es de Black Widow Un símbolo que no recuerdo por qué es Pero así, así está Y ahí está el personaje Ahí está Natasha Romano Aquí está el otro Este símbolo es igual al de Rocket Aunque no vienen de la misma forma Vienen en tonalidades diferentes Ya que ambos son de Guardianes de la Galaxia Pero este es de Nebula Seguimos con este de Ojo de Halcón Ahí está el símbolo como de una especie de flecha Hubiera estado interesante que fuera Ronin Pero no está nada mal tener a Ojo de Halcón Luego está este del puño de Hulk Y del otro lado al Profesor Hulk Aquí está el de Iron Man Que en paz descanse Del otro lado ahí está el personaje Capitán América Que me gusta mucho este Creo que es mi favorito Y del otro lado está Ahí Steve Rogers Aunque muy raro Parece que si fuera el rostro viejo Que vimos al final de Avengers Y este es el de Thor Que tiene al Mjolnir Y no al Stormbreaker Y del otro lado está el Thor gordo Y Barbo Ah no, es el Thor normal No se preocupen Luego está este de Capitán a Marvel Que por cierto Ahí está del otro lado Este de Capitán a Marvel Ya lo había sacado Cinépolis Pero en su película individual Y a color es este Está muy chido este Ahí está del otro lado Y este es de Capitán a Marvel Y finalmente Y finalmente el segundo más chido Que es este Del guantelete de Thanos Y del otro lado Con su armadura Y bueno amigos Este fue el coleccionador Exclusivo de Cinépolis Con los 12 llaveros Los 6 que ya estaba vendiendo Antes Cinépolis Más los 6 que consigues De manera exclusiva Y este es mi cubetita Con los 6 llaveritos Que ya habían vendido Desde antes En Cinépolis Y bueno Nuevamente Quiero agradecer A mis amigos de Cinépolis Gracias por este bonito regalo Me gustó mucho Y ustedes amigos Cuéntenme Que tal les pareció Hay alguien que se lo haya comprado Cuéntenme Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!